hoy tenemos un vídeo sumamente interesante lo quiero llevar al lugar que es un museo militar así que sencillo si tú quieres saber qué es lo que hay dentro de ese museo militar esto es sencillo primer paso suscríbete a la campanita para que cada vez que yo suba nuevos vídeos te lleguen notificaciones y segundo no te vayas mi gente estamos aquí en el museo militar de quisimis vengan por aquí que le queremos mostrar algo esto es algo tenemos a mi hermano en las cámaras compi ven acá para qué es esto esto es para castrar para castrar mi gente esto verdaderamente que esto miren esto mi gente aquí en esta parte de atrás utilizada para cargar los soldados y para otras muchas cosas más esta camioneta como bien pueden ver me encanta mucho la historia esto es algo monumental esto es monumental y histórico así que vamos para adentro a ver qué hay vamos mira esto mira esto mira esto mira esto esto no es mi gente de youtube miren esto que espectacular Toca esto para que la gente lo vea, escucha escucha Esto es serio, mira esto mi gente Esto no es el ajo, esto es, deja ver si es verdad Para que una bala pasara por aqui estaba dificil Como me veo mi gente, comenten en el video Comenten en el video mi gente, como es que esto se ve Si quieren, mira esto Esto es, mira esto Esto es una leyenda Esto se utilizó en Vietnam Esto era un snorkel En Vietnam, osea aqui Esto fuera la que ustedes ven aqui Traian unas tapitas de colores Mi compañero no se esta riendo Pero no sabe que es verdad Esto traian unas tapitas de colores ¿Verdad? Tenian rojas Diferentes colores ¿Verdad? Y servian como señal Para los soldados Espectacular En esta vez ¡Gracias! Venga Tienes 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 Dos Tienes 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno mi gente, quiero que ustedes vean algo. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto directamente de la guerra y de la historia de Vietnam. De la guerra de Vietnam y la historia del túnel de la Rata. Aquí como pueden ver hay un soldado americano que cayó aparentemente en uno de estos túneles y aquí los soldados le están brindando apoyo en rescate. Estos túneles fueron los túneles más terroríficos que se pudo vivir en la guerra y en la historia de Vietnam. Para que ustedes vean, les voy a mostrar aquí que era lo que había. Para que ustedes vean lo que había aquí, miren esto, esto no es chiste, trampa. Enfócame aquí. Estos son trampas que habían, ¿verdad? Vamos a enfocarlo ahí para que, ahí. Estos son trampas, ¿verdad? Que habían de los del Viescón. Aquí vemos, ¿verdad? Más trampas. Míralo, mira, tenían hospitales, hospitales. Tenían para guardar el alimento. Por acá también. Tenían acá un de estos para oxígeno, si no me equivoco, eso que está ahí. Bueno, esto fue algo terrorífico, pero poquito a poco los americanos pudieron, ¿verdad? Como vemos aquí, conseguir estos túneles y así destruir cada uno de estos túneles. Seguimos, mi gente, para ustedes, para que lo disfruten. Mi gente, mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Honor y Fidelity. Fidelity. Ese era el nombre del grupo, el A de combatientes más reconocido en Puerto Rico. Conocidos como los del 65 de infantería. Aquí están. Que espectacular. Mira, 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 mira. Esto solamente lo vas a ver aquí en este canal. Mira. Reconocimiento al 65 de infantería de los puertorriqueños. Mira, 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 otro hombre muy conocido, ¿verdad? Es que el puerto rico. ¿Verdad? Tremendo. Correa, ¿verdad? Esta es la área de reconocimiento del 65 de infantería. Como podemos ver Aquí hay un grupo De combatientes del 65 de infantería en Puerto Rico Tremendo mi gente, tremendo Para ustedes, para mi gente Puerto Rico es la casa Tremendo mi gente Tremendo mi gente Tremendo mi gente Tremendo mi gente Bueno mi gente, esto ha sido todo Así que si te gustó el video Suscríbete a mi canal Dale click a la campanita Para que cada vez que yo suba nuevos videos Te lleguen notificaciones Hasta la próxima mi gente Hasta la próxima mi gente Gracias por ver el video.